A mí Teo me parece buenísimo, a mí Teo me parece buenísimo. Yo, si fuera alguien que quisiera mucho a Teo y estuviera cerca de él, naturalmente le diría que no fuera al Madrid, porque Marcelo es el titular. Me parece a mí que un futbolista así tiene que jugar lo mismo que os decía la semana pasada, lo mismo, tiene que jugar con 19 años, el año que viene tiene que buscar lo mismo que ha conseguido este. El Atlético de Madrid le ofrece esa garantía, tampoco con Filipe Luis, es verdad que Filipe va a 32 y son casi cuatro menos los que tiene Marcelo, pero Marcelo concede por lesiones también esos 10 partidos al año. A mí me parece que tiene que jugar, que el Atlético de Madrid no lo tiene muy claro, aunque también tiene la ventaja de que puede jugar de interior, el Madrid no porque no juega con abiertos, solo puede jugar de lateral, pero que...